Dolby On es una aplicación gratuita disponible para iOS y Android que está dirigida a todo tipo de creadores de contenido que tengan la necesidad de realizar una grabación en cualquier lugar. Esta app fue creada con la intención de grabar o transmitir audio y video en vivo en una calidad superior a la que es capaz de hacer la aplicación de cámara de un smartphone. Las características principales de esta aplicación incluyen la reducción de ruido, ecualizador dinámico adaptativo, aplicación de sonido estéreo, grabación de audio sin pérdida y la opción de transmisión a las diferentes redes como Facebook, SoundCloud e Instagram. La aplicación puede eliminar sonidos de fondo no deseados como el zumbido de un amplificador o un ventilador, crear una imagen similar a estéreo y optimizar automáticamente el volumen para que todo suene como debería. Hace todo esto sin la necesidad de un micrófono profesional, mezclador o estudio. La aplicación es muy intuitiva y fácil de usar, con solo dos modos básicos para audio y video. Una vez que se presiona el botón de grabar, realiza un análisis de ruido de fondo y posteriormente inicia la grabación. Después de grabar, el usuario puede aplicar diferentes estilos de audio predefinidos, como los diseños para llevar las voces al frente, agregar más efectos de bajo o amplificar la grabación. También se puede personalizar el nivel de reducción de ruido junto con el tono, los medios y los graves.